hola bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de la cueva virtual venimos de vacaciones tres meses sin contenido y volvemos de nuevo a tu podcast favoritos de videojuegos sino tu podcast favorito y bueno esta temporada va a haber muchas novedades hemos metido sesiones nuevas tenemos a un realizador antonio qué tal habla habla desde aquí no pasa nada ya voy a presentar a los invitados pero os voy a decir hay muchas novedades vamos a meter cine noticias de espor como ya hemos tenido mundo electrónico de internet muchas cosas y ahora vamos a presentar a a los invitados pues vuelve uno de los tertulianos de siempre vuelve un chaval que hace roleplay y este es ale medel bienvenido muy buenas tardes qué tal otra temporada aquí panavaria y bueno qué tal qué has hecho este verano pues jugar juego de trabajar en la vida real no roleplay por desgracia y disfrutar mucho de verranito en una cervecita un concierto que este año 20 de vuelvas ha comportado así que call of duty y un lol por desgracia unas colombinas no sé cuántas veces nos vimos la verdad y bueno disfrutar mucho y trabajar mucho también lo que hay lo que toca así que nada ha sido en verano muy bien pues también tenemos a otro amigo otro más que es a drubal qué tal hola buenas encantado qué tal el verano pues el verano muy bien se ha hecho corto por desgracia por supuesto pero muy bien muy bien vamos he disfrutado un montón no he trabajado con mi compañero ale pero bueno muy malos a dos españa muy bien sí ha jugado mucho sí también jugó bastante ahora lo comentaremos también tenemos a otro de mis buenos amigos un amigo de la infancia que viene aquí al segundo día y se quedó y bueno él juega al fifa pero le gustan los videojuegos también él es jose vilches que tal bueno aquí estamos aquí que vengo dicha un full champions aquí desde hace un ratillo vamos y qué tal el verano ha jugado mucho al fifa qué tal he jugado he jugado la verdad lo que más he jugado ha sido eso y entre jugar y trabajar pues se me ha ido el verano volado bueno trabajando esa no te la sabes sí 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 he trabajado es lo que quería escuchar y bueno tenemos por último a uno de los más queridos del podcast a uno que siempre escucháis decir novedades decir juegos antiguos no un poquito como como debe de ser como él como él y él es carlos garcía el séfiros qué tal bienvenido muy buena qué tal estáis por nada yo muy contento de que contéis conmigo la segunda temporada y nada un veranito tranquilo de jugar muchos huevos yo trae aquí una lista pero veo que me van a dejar de fin y la mitad de la lista de lo que traigo y nada descansando que para eso está el veranito que ya trabajamos a lo largo del año pues mira pues la primera sesión es de eso quiero decir los juegos que hemos jugado este verano empieza tú pero venga los voy a citar por encima vale no me voy a meter porque si no nos podemos llevar aquí las dos horas yo he probado design row que es un mundo abierto es como un reboot ahora de un mundo abierto de los antiguos de santo y leso bastante bien a mí me ha gustado todavía no lo he podido acabar pero bastante interesante he estado jugando a ramble verse que ya lo cité alguna que otra vez creo el año pasado se estuvo retrasando un par de veces y es como un un juego es un battle royale que está hecho por epic vale y es un rollo forna y en plan caricaturesco y tal pero en plan brawler pegándonos puñetazos pegándonos patadas mañas y tal está bastante curioso e interesante he probado immortality que es una un juego interactivo a mí no me ha gustado mucho porque no te guías muy bien y no sabes lo que hacer he probado midnight fire express que estos dos están en el voguing pass una acción con vista cenital con vista desde arriba de pegar patadas en plan en plan pelea callejera que está bastante interesante he probado el curso es tu gol que cogí una clave de desca que hoy se la regalé también a adrián y es un rock league vale rock league es el típico juego en el que tú entras una mazmorra y cuando vuelves a entrar la mazmorra es totalmente diferente pero de gol con habilidades de carta bastante interesante la verdad que este me ha sorprendido bastante yo lo recomiendo he probado el kirby dream buffet que es la competencia directa de fall guys pero en nintendo que es lo que no me ha gustado es que vale 20 pagazos yo pensaba que iba a ser free to play pero vale 20 euritos y es directamente la competencia directa de fall guys pero en nintendo exclusivo de nintendo culo de lan la obra para mí una de las obras de arte de este verano y de este año de supermassive y de devolver digital que es también un rock league pero con un toque totalmente diferente también con carta mezcla tener que hacer tu propio tu propio poblado tu propia secta de hecho tú eres el borrego de la secta y la verdad que es espectacular y por último tower of fantasy que es un tipo gacha la competencia directa de gen shinpa lo he probado y bueno ni tan mal un come vidas que yo lo he probado y ya está aquí me quedo cuál es mejor en sí o todo lo faltó así pues no obviamente a mí me gusta más el tower of fantasy y otro pendiente probable me ha llamado más la atención también es verdad que alguien no le gusta mujer no le di mucho pero el tower of fantasy tiene algo que incluso el arte visual es como más más pulido no se me ha gustado más no lo mismo ahora la gente de dirá yo personalmente en tower pero ninguno de los dos le da mucho porque sé que básicamente como yo lo llamo es un roba vida no me puedo permitir darle a ninguno de los dos lo que me gustaría realmente entonces no me quedo ahí plantado lo he probado veo qué tal y ahí se queda entonces el mejor culo de lan para mí el del verano me quedo con un culo de lan sin duda sin duda ramble verse me está echando unas buenas tardes un buen ratillo y tal porque compré el pase pero pero culo de lan yo creo que es el destacado diría casi del año es decir yo creo que va a haber sorpresa este año al final cuando vayan a dar los los premios yo creo que va a haber sorpresillas bueno veremos a ver con el goto guard no ragnarro sí 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 eso ya lo hablaremos también jose tú ha jugado al fútbol que más a ver no voy a durar el short como ha dicho carlos pero es bueno al fifa un montón el 2k nuevo que salió hace una semana el fifa salió nuevo ya no en 38 días pero han salido cosas nuevas no cartas nuevas a ver si ha salido ya la última promo ya de ya que te meten todas las cartas que medio tiene messi en la máxima 99 el prono el prono llega a 110 gozo fin no no sé yo deseaba por messi a ver si lo han cargado ya este año este año en el nuevo corre 81 igual que cristiano cristiano cuánto tiene de correr ochenta no de media de media creo que 89 o 90 y messi creo que no antiguo vale a que más jugó a ardoja a un haru de pokémon que es el pokémon opalo que llevo 90 horas igual también me lo ha pasado qué más espérate bien es que tampoco va mucho pues ya estaría ya está jugando tú pues mira yo he aprovechado mucho el lo que metieron en playstation del péster son plus nuevos que te da para descargar juegos y lo aprovechado mucho y por ejemplo me empecé lo estrené pasándome el gozo sushima por ejemplo me gustó un montón la verdad me lo disfruté mucho mucho es la jugabilidad es más o menos como un asasin crees ese tipo de mundo abierto pero a mí me gustó mucho más por ejemplo los demás que los juegos de las asasin crees ahora tiene muchas cosas diferentes el entorno es súper bonito gráficamente muy bien me gustó un montón también me me jugué también los jazmen que es un spin-off de la saga yakuza no sé si lo conocéis alguno de vosotros bueno es un es un juego es un brawler vale en 3d vale que va sobre un detective que tiene que investigar un misterio en en una ciudad vale y se va desarrollando la historia sobre los personajes además está muy muy bien también además es el último juego de la saga que a mí me gustó un montón y lo pendiente y no me decepcionó nada me gustó un montón también aprovecha también el sigue aportizando el ps el ps un plus y me descarga también el red redemption 2 y también no lo he pasado todavía pero me está gustando un montón sobre todo en las primeras horas y creo que me gustaron más pero me lo voy a terminar seguro allí más me habéis escuchado ya aquí que para mí es el mejor juego de pli 4 con razón muy bueno por supuesto lo puedo entender perfectamente vaya he jugado también bastante al monster hunter world con mi con mi hermano bastante y también no lo paso muy muy bien no estamos lejos de pasarnos los muy largos pero muy muy bien también y por desgracia también he jugado al al también a veces por la noche con aquí y nada me lo paso muy bien este verano la verdad muy 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 buenos juegos vale tú alguno algún juego nuevo os va a sorprender pero igual pokemon go muchísimo porque con el trabajo que no hay otra puerta fría de comercia como os dije y claro porque pongo ha sido buenísimo para esos ratos de portada por tal y encima con un colega este año que entra trabaja conmigo y ya está el pokemon go el lol por desgracia no ha faltado lo siento mucho todo el mundo no ha faltado forza horizon 5 aprovecha el game pass y muy chulo está jugando mucho multiversos también ha tocado me estaba por ahí tocándolo un poquito no está mal pero no me ha enganchado no me ha enganchado estoy una tarde entera pero no no y después de que yo diga creo que el tablet el top ojito con ese juego no lo dice mucha gente pero sí 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 está muy bien sí sí ojito con eso que hemos hecho este el realizador a druba y un colega más partidas buenísimas no poli de cartas contra humanidad ha sido buenísimo y puede hacer cualquier cosa lo que te imagines y muy bueno por 8 euros nos costó 6 euros 6 euros nos costó buenísimo y lo recomiendo echar la noche entera allí si quieres y tampoco es mucho ya esto ha sido en resumen lo que he hecho básicamente bueno la gente se estará preguntando alguien que no jugó todo nunca pokemon que le está apareciendo el pokemon por primera vez o tengo que decir que me ha gustado o sea me ha enganchado ahora estoy cuando menos porque salgo menos de casa estoy más tranquilito pero me lo ha pasado muy bien me gusta o sea vamos que era llegar al sitio y como me había movido por toda la provincia de huelva entonces claro llegaba al sitio y me metí me metí así un enganche me ha gustado mucho pero no emociones esto es el comienzo no me puedo emocionar no bueno pues voy a decir que cuando salga el nuevo pokemon pokemon de españitas carlat y púrpura ahora un especial y en la cueva pues jugaremos al nuevo pokemon que os parece para mí como un niño sí con el dinero pues bueno voy a decir a lo que yo he jugado principalmente nada más termina la temporada juega de quarry no me gustó si os digo la verdad la historia es flojita los bichos muy repetitivos o sea que le sale un demo gorgon como en todos los juegos de susto pues no prefiero que salga alguien real salga una persona un asesino o algo así así que la historia no me llamó me pase también el madison seguimos con juegos de terror muy bueno yo creo que el juego de terror del año otro de terror es el de mortuary asista que salió el juego nuevo ya hecho estuvo la beta durante un año y la verdad que me ha gustado cortito tiene cinco finales y muy bien extra y también me lo pasé recomendable una buena historia y está baratito por alguna página de internet el sin chan que nadie ha nombrado no sé por qué juegazo de para los fans de la saga recomendadísimo todo lo fantasi que ya lo hemos comentado el ramble verse el super people que también salió nuevo un battle royale sin más o sea no creo que lo vuelva a jugar y el curso de este gol que está muy chulo ya nos ha nombrado entrecar lo que es muy buen juego y con el rollo de cartas y demás con las mazmorras muy bien es muy entretenido y bueno vamos a pasar a otra sesión vale antonio me mete la musiquita del call of duty porque vamos a nombrar una experiencia que tuvimos hace muy poco una cosa muy chula que han puesto en huelva en la provincia exactamente el lepe el otro día donde fuimos vale fuimos al lepe a un campo de paintball estuvimos hace dos semanas así puede ser fue la guerra literalmente la guerra éramos unos cuantos éramos por lo menos doce o diez o doce más o menos pues éramos diez no que bien lo ha pasado muy chulo llegué con muerto una casa por el cuerpo del realizador y lo recomendamos warthorn lepe se llama el chaval que lo que lo hace y si le podemos ayudar a todo el mundo que vaya para allá está muy bien de precio y muy buen trato sobre todo warthorn lepe la verdad que es muy buen trato la verdad lepe está aquí al lado 45 minutos y muy entretenido es un como un mapa un campo que está ambientado en el call of duty y nos dimos ahí de tiro pero mucho tiempo hasta caer la noche se acaba de mencionar que la empresa te pone todo sin marcadora chaleco y 300 bolas y después te da recarga de 5 euros por las 200 bolas y aquello lo que dice madrid en chicón es una pasada el coche abandonado trinchera sabía trinchera lo que es un una casa en medio lo que sí muy bien un cuarto de obra y muy guapo y estuvimos haciendo varios modos de atacar al presidente ahora lo comentamos lo comentamos está muy bien pues vamos a comentar duelo por equipos o sea el primero va a calentar a contacto fue dura a drubal se fue de equipo nos abandonó es que soy demasiado bueno y me cambiaron le pusieron como una capa así parecía un cayetano con la camisa por detrás y pegándose de tiro además ese me veía mal era trampa vamos y la verdad que estuvo muy chulo ese modo pero es que a lo último tuvimos un duelo por equipos con capitán que tú fuiste a cambiar cuenta la experiencia es muy dura muy dura de hecho fue era un duelo por equipos con lo que significaba que el capitán si mataban al capitán el equipo moría entero vale entonces el capitán también tenía la opción de revivir al que moría pero murió un compañero nuestro me la jugué corre rápido me escribí una bola y la cogí hasta ahí pero me quedé atrapado en un coche y tenía uno atrás en fin que fue un desastre después volví para atrás resalve a drubal creo que fue sí compañero de yo también en la vida por él y finalmente uno había una raja había como una especie de ranura en uno de las pales y me dio en el pie y claro cosa con la partida al final el mapa estaba y era increíble lo que fue un compañero nuestro no no fue fue por el revistador es muy gracioso verdad y hay que decir que en ese último modo de juego ya casi no veíamos porque era de noche muy guapo por cierto jugaba de noche y con las gafas en pañal si era la ocho y media ya incluso las nueve y ya de noche un cristo ya la última partida fue un caos porque la última partida dijeron tío no morís para ir para atrás para gastar las bolas ya está para gastar las de juego que era salvar al presidente un muñeco salíamos uno de cada esquina de cada esquina había un muñeco en la caseta del centro y había algo que defender de base o que llevarla a la otra nosotros tenemos que matarlo simplemente y ellos eran los que los que tenían que cogerlo esa era más táctica era más táctica y nos ganaron porque somos tontos y no cumplimos la parte y claro se corrieron como si fuera una cafela si lo cogieron y perdimos esa partida nada más lo demás fue una auténtica a raso nosotros las cosas como son así que nada y por último yo creo que el más chulo asalto a la casa blanca eso no lo había visto en las obras los típicos cuadritos donde está la caseta de la guarda que es como una especie de bueno pues eso abierto por todos lados y las escucharon las pum 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 todo el rato y no podías asomarte o sea eso era lo más cerca en la guerra que esto tenías que evitar que el otro equipo se metiese dentro de esa tocase dentro de la de la caseta el que estaba defendiendo sabe y es difícil la verdad los típicos baños portátiles de las colombinas por dentro un poquito más grande pero escuchando pum pum en las paredes son la guerra total mucho la experiencia la verdad que muy chula recomendable cien por cien chavalito lo llamáis y super fácil hacer la reserva por whatsapp nos costó 20 20 cada uno más 5 los y después 200 bolas más totalmente y se supone que van lo van a hacer mejor van a poner un como es lo de una casa que tiene que buscar pistas un esquirrón también quiere hacer un esquirrón el chaval se ve un el típico emprendedor que tiene le gusta el tema y el tío quiere hacer aquello vamos quiere hacer más cositas largas y muy bien muy bien y baratito a ver tienes que ir hasta leer pero a quien vuelva a estar todo cerca está todo día 15 minutos o medio pues muy recomendable y vamos a pasar a otra sesión vamos a una nueva una que va a tomar bastante protagonismo esta temporada que es el cine también mundo de todos los audiovisual lo vamos a meter en este podcast y es que bueno hace dos días fueron los premios emis y no sé si visteis cuál fue la mejor serie animada del 2022 carlos cuál es la de lol de arcane yo lo he visto sí también que la vamos a contar detalle a detalle ale para la gente que no la ha visto bueno la serie está adoptada en el videojuego de liquid legend y se lleva a casa el primer mío a la mejor serie animada la producción de netflix hace historia en el mundo de los videojuegos porque claro una serie animada de videojuegos que se llevan premio en el primer año no tú que has visto la serie que opinas de ella es la leche de todo desde la historia hasta la animación todos me encanta es no puedo esperar a sonar templado de verdad me gustó un montón porque además eso parte también de que yo ya conozco los personajes a veces más o menos de que va cada uno y demás y verlos también en una serie bien súper bien animada además pues es súper bien la verdad me gustó un montón que es lore puro y duro no sí imagino no es como la historia de origen de los de los personajes digamos es el lore de ellos pero animado pero si tú no sabes nada y te pones a ver la serie te enteras sí sí vale esa era mi duda porque yo he visto pinceladas que no me meto porque yo del lore de lol cero entonces no sé si me voy a meter a ver la serie y voy a decir pues mejor me voy a los 10 minutos sabes yo tengo un amigo que tampoco del lore no lo entiendo mucho se puso a ver la serie y le encantó de todas maneras la pilla te lo explica todo súper bien vamos no hay problema convenceme de que me la vea o que siga viendo yo lo entiendo muchas veces el arte es espectacular el arte es muy bonita pero es que me vi el primer capítulo y no me engancho o sea me costó verme el segundo entonces no y me gusta el lore y me gusta el lore del lore entonces no sé no sé qué me pasa y tengo como un cortocircuito de agua no sé es que realmente no te puedo decir nada sin decirte spoiler entonces no sé yo sólo te digo que vale la pena totalmente de verdad que sí muchísimo yo debería sí totalmente y en estos gemis por curiosidad cuántos premios cree que se ha llevado el squid game pues se tiene que haber llevado uno sí se ha llevado uno al mejor actor protagonista es que ustedes habéis pensado 10 o 9 o algo así yo no me lo he visto pero no me he visto los premios sí además la han cogido para la nueva serie de star wars creo como sí 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 ojo star wars china que que star wars pero oficial de no sí sí el de disney plus una serie nueva una nueva rama que van a abrir de star wars del mundo star wars quieren abrir una rama más de tantas de tantas de tantas como no hay ninguna abierta vamos a abrir otra pues vamos a ir con las novedades de cine ya nos vamos de los hemis y es que ya hay fecha confirmada para one piece will red una película bastante esperada en el resto del mundo porque ya salió en japón y se estrena en españa el 3 de noviembre estará disponible desde ese mismo día en voz el doblaje catalán y doblaje en castellano gracias a esta edición por supuesto y próximamente ser informando de los signos disponibles para verlo en cada versión hace dos semanas también terminó el el rodaje del live action que también hay muchas ganas vosotros no nos podéis ver esta película no yo no mucho no tú el único si parece que sí 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 pero bueno es una película del protagonista de shanks el que le da el sombrero de paja a luffy así que si no lo sabéis pues ya lo sabéis y vámonos a otra noticia y es que es fuerte chris rock os acordáis de él pero los últimos oscar reveló que de academy el ofresor le ofreció ser de nuevo el presentador para los oscar de este año pero sin embargo aseguró que aceptar sería como si nicole brown simpson regresar al restaurante donde se le olvidaron las gafas antes de ser asesinado respecto a esta opinión ustedes hubiera sido presentadores otra vez yo sí yo sí es que otra broma de nuevo te meterías con en plan para decirte el hijo el hijo otra víctima con el hijo con la comedia el humor a quien no le guste es un tío que hace gracia es que es un tío que hace gracia todo el mundo de hecho tipo yo roca de estos humoristas que a todo el mundo le hace gracia y a mí me gustaría que fuese a los oscar pero bueno ha dicho que no así que veremos a ver qué pasa pues hay otra noticia que esto fue hace dos o tres días también y es que ha sido anunciada la película precuela mufasa de lion king que mostrará el ascenso de mufasa de cómo llegó a ser el rey de del trono y mostrará a timón pumba rafiki de jóvenes se estrenará en 2024 que esperáis de esa película a ver yo sinceramente creo que no era muy necesaria o sea no le veo el sentido a esta esta película pero no sé yo lo único que pido quiero deseo casi ordenó casi me pongo de rodilla que no necesitamos inclusión la inclusión está muy bien vale y aquí van a llover críticas a hierro y lo siento la inclusión está bien pero en las cosas nuevas no es lo que ya conocemos lo que ya conocemos y ha funcionado lo dejamos igual lo que venga nuevo te lo inventas como quieras es como si ahora por ejemplo pumba no es un cerdo y es un verde es una ardilla porque estaba muy gordo no compadre pumba es pumba timón es timón y ya si me voy a otra ya sabemos de lo que estamos hablando pero no me voy a ir es decir no queremos la inclusión ya conocidas porque no qué opinas de la sirenita pasa pasa palabra que lo opines otro lo digo sinceramente yo no estoy a favor de la inclusión en el a ver entiéndase soy maestro de infantil y de primaria la inclusión en lo que ya está hecho efectivamente yo soy maestro de infantil y de primaria más allá de donde veis pero yo estoy de acuerdo totalmente en la inclusión pero la inclusión de nuevos personajes de lo que no ya conocemos es decir todo el mundo conocemos ya la sirenita como es la sirenita tú ahora lo siento mucho pero no necesito una sirenita negra porque ya hay muchos textos también diciendo que de dónde viene la sirenita la sirenita viene creo que es de finlandia noruega dinamarca allí no negro no dos esta sirenita y el padre no había más es decir yo creo que yo estoy de acuerdo en la inclusión pero la inclusión de lo nuevo no es la inclusión de lo que ya conocemos porque yo ahora si me ponen ahora por ejemplo el rey león me lo ponen fosforito está guapo pues el rey león no me lo ponga fosforito claro rey león shiny yo ahí no estoy de acuerdo pero yo por favor que respeten un poquito lo que ya conocemos los demás que hagan lo que quieran pero que no se salgan de queréis más crítica a mí no gusta disney a mí tampoco odio disney o sea la gente dice no es que bonito tu infancia marvel es de disney pues yo lo retiro star wars de disney por desgracia son mis excepciones pero a mí disney el mundo de disney no me gusta disney tiene entiendiendo como disney eso rey león toy story toy story pero es que no me gusta nada y todas las cosas que salen de disney es como pereza me da de que disney tiene mucha sexualización es decir un día podríamos hacer un programa entero de dos horas hablando de la cantidad de de sexualizaciones que tiene incluso hasta el propio castillo si miráis bien el castillo tiene un miembro fálico vale es decir buscadlo vosotros es decir entre eso muchísimas sexualizaciones es decir disney no es tampoco jajaja no 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 tienen muchas cosas y tienen muchas cosas turbias de fuera muchas muchas si hago excepciones de psicología y me tengo que estar de cosas de disney porque desde el punto de vista psicología disney es una mina bueno anunciarlo ya a cámara a ver no me gusta anunciar cosas que a lo mejor no cumplo pero yo soy muy calmado ahora si algún día tengo pensado que soy de adrián chicón hace una hace una sección a mí me gusta mucho psicología y llevo estudiado años y quiero seguir una sección de videojuegos relacionado con la psicología es decir yo por ejemplo escucho una noticia de que los test de inteligencia que se suelen hacer lo quieren hacer relacionado con los videojuegos porque es un buen indicativo si la gente que por ejemplo lo escucha tal cual la gente juega al lol el lol es un buen indicativo de inteligencia sé que suena contraproducente pero es así tiene muchas mecánicas muchas partes de lo que se han activado entonces quieren meter lo que hayan implementado por ejemplo tipo así noticia y que hace una sección de eso y ya que estamos de disney también me gusta hacerse alguna alguna sección de esas porque disney como ha dicho es es turbio se tiene cositas de su solución y para sociedad disney ha hecho mucho daño de sociedad tal y como lo entendemos de muchos clichés o muchas idealizaciones de príncipe azul ya os diré si me pongo a ello que no prometo nada pero voy a hacerlo y os voy a enterar de disney lo que es por eso no me gusta y os voy a dar mi opinión dima antonio habéis visto el señor de los anillos la serie nueva que han sacado en amazon no bueno hay elfo negro por ejemplo es verdad claro claro ahí ahí yo entiendo que hay gente a ver entiendo no me refiero no entiendo cómo hay gente que le está metiendo caña a que hay un elfo nuevo vale ese elfo no lo conocía ni su padre ese elfo es una persona que ha entrado nueva en una serie que puede entrar del color que le dé la gana eso es otra cosa igual que hay razas de humanos no puede haber razas de elfo también por ejemplo efectivamente por ejemplo es decir dentro del mundo del mundo del señor de los anillos tú te puedes inventar lo que quieras porque hay de todo pero claro pero hay algo que ya conocemos que ya tenemos contextualizado aunque lo tenemos ya estereotipada muerte tú no puedes salirte ahora más que nada porque si si indagas en la historia tenemos que saber de dónde vienen las sirenitas o las sirenas es decir es que entonces yo no lo veo lo siento ya está no veo a una sirenita negra lo digo aquí ya lo siento titular no soy racista no pero yo veo una sirenita clavada como a la de los dibujos búscame a alguien que se parezca a la de los dibujos rojas y blancos bueno que nos hemos ido por la rama ya está el rey león sí o no el rey león yo pienso lo mismo que el drubal no era necesario y lo único que pido es que esté a la altura ya que no va a hacer yo pido que esté a la altura que no va a ser la 1 no va a ser rey león 1 pero no claro no no es la vida yo tengo una cosa que yo creo que la han sacado por dinero pero no no pero si tú cuando saca un rey león tú sabes que va pero es por dinero yo creo no hay necesidad no tiene películas de star wars que cogió disney la serie está que se llama obi wan kenobi esa está chula pero no 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 la han metido ganas no han metido la patria es floja pero tiene el nombre tiene el nombre de obi wan kenobi no es lo que vende las últimas películas de star wars lo que estaba donde es que no sé las últimas películas de star wars yo soy fanático de la saga me encanta me veo cada mierda de star wars lo que saque me va a gustar pero es que las últimas películas disney por favor qué mierda es esta una saga tan importante que es que también esto es estirar un chicle que llega un punto que se estalla es un chicle de 40 años exactamente entonces pero yo pienso que que haya entró disney mola porque más cositas pero es que muchas veces las cosas saturan lo que hace de boba fe ni la visto ni la quiero o igual la vi porque está aburrido y me dijo que estaba bien que está mal no está mal mandloria una pasada de serie está bien pero es que disney es dinero hacemos impas julka una abogada no no lo voy a entrar porque tampoco pasamos de tema tampoco la ayuda a ver siquiera sabe así en plan vamos a las películas con nombre de este 2022 porque bueno empezamos con una que se empezó a ver en enero salió el día de navidad del año pasado salió el 25 de diciembre de 2000 de 2021 pero se ha popularizado este año que es no mires arriba una película de leonardo dicaprio como protagonista que son dos astrónomos mediocres que descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta tierra desde ese momento deberán advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación antes que nada el reparto es increíble está leo dicaprio jennifer lawrence chris evans ariana grande meryl streep y un largo etcétera carlos esta película que te pareció a mí me me flipó es decir al principio parecía un poquito tostón sí un poquito dice vaya 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 ñordaco que nos estás metiendo aquí pero conforme va avanzando la película te va metiendo dentro y es es surrealista es que te llega a meter tanto porque porque es surrealista no eres capaz de decir esto cómo está llegando a una crítica a este punto es decir que no puede hacer por él pero hasta el propio final en plan claro what es surrealista todo sabe en plan el post crédito sí sí todo es que no esa película me la empezaba la típica que estás aburrido una película y vi a dicaprio claro ves ves el listado y tú dices bueno dicaprio la laura y no se quiere tú dices madre mía me la puse me puse igual que al principio dos ton de las tres típico antena 3 y a la vez que va avanzando la película te va metiendo en el te dices tú coño en la surdé te va metiendo casi en la surdé porque es un buque absurdo que te va a la casa blanca que si la televisión y el nota se va metido también en la depravación es decir y después te das cuenta de la crítica social que es la película porque pasaría eso tal cual como somos nosotros dirían no pasa nada eso no pasa nada y al final morimos todo es que hace y yo que por ejemplo me muero en el ámbito pero me muevo en el ámbito periodístico yo sé cómo es la gente y es que son así es una crítica social buenísima y lo que impacta muy 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 el final porque lo que te dice lo que dije lo que te hace pensar decir es que somos así es que es lo que es que somos así es que esto es ficción por un poco tampoco es tan difícil es lo que puede pasar y a mí me gustó mucho y no tiene perspectiva de ella ni a cómo me la puse para verla de esto con la tarde de la siesta y me gustó muchísimo dicaprio como siempre de oscar su papel es increíble y al día del juego del hambre tiene el feladense que también bueno me gusta mucho me gusta un personaje molado mucho mucho el reparo estaba muy bien y vamos bastante a mí me gustó muchísimo no tiene expectativas también te digo a veces a la persona que vaya a ver la hora con leemos crea esa expectativa pero a mí me gustó muchísimo y no 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 crees expectativas decir la película la película es un es un es un sin sentido exactamente es decir la película es que tú la vas viendo de hecho yo estuve a punto de de pausarla y decirle loquito pero tiene algo que te mete te mete te mete y bueno yo que yo te duermes un ratillo tampoco te pierdes nada entre comillas dependiendo del rato que te duermas porque también es un poco bucle pero yo el planteamiento de película fue flojo el nudo te engancha y lo que te hace el remate final de la opinión es el desenlace ese es mi yo creo que es lo que tiene la película tal cual y como cambia también yo creo que el cambio el cambio de dicaprio cuando cambia yo creo ya que es el enganche total es decir que es el llamémoslo tontito y de repente boom es dicaprio le cambian y ya es que el factor dicaprio ahí sí 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 es que era y de repente le cambian le cambian el chip boom el nota se vuelve se come ahí a la pantalla se come todo es decir el nota es la película y ya te engancha ya te quedas la película fue el factor dicaprio que eso dicaprio es el experto en hacer esos cambios bruscos de guión es buenísimo la has visto el tráele la has visto ya mismo no yo no la he visto ale que nota le pones yo 8 yo también carlos a mí me parece voy a hacer un impasse a mí me parece un poco el lobo de well street cuando ya el nota no no compare no 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 comparo me refiero otra crítica al cambio me refiero me refiero al cambio de cuando el nota ya está pasado en la oficina el cambio ese de pasamiento yo creo que ahí es cuando le pega el giro brutal ya a la película y honestamente saben quién es dicaprio y el factor que tiene dicaprio es eso habéis visto la noticia que hay ahora de dicaprio cuál creo que no bueno han hecho un gráfico muy chulo de su pareja pues vamos con otra película de este año de amazon prime la película salió antes de eeuu pero este año salió en amazon prime en españa y es la última gran estafa de robert de niro tom y lee jones morgan freeman otro reparto muy bueno y el productor es más barber que está muy endeudado después de su último fracaso cinematográfico y con su vida al juego pues más decide producir una nueva película con escenas de acción de alto riesgo para provocar la muerte del actor protagonista que era tome lillón y poder cobrar el dinero del seguro era una estafa total es muy entretenida y también es un gran mensaje para esto para los que se quieren aprovechar lo que hacen estafa y a gran escala porque todo el mundo del cine y al final un mensaje para sus compañeros son todos hombres muy mayores o sea que han estado muchos años en el cine robert de niro tome y john morgan freeman son gente que todo el mundo conoce y es una crítica a lo que viene ahora del mundo de las estafas de yo me voy contigo porque voy a ganar más dinero con el otro qué opináis de esto de esta también crítica a este mundo por desgracia yo no me muevo el ámbito pero vamos pero bueno cualquier ámbito yo creo que yo creo que vivimos en el ámbito del interés y del que me va a dar de cara a un público o de cara económica no yo creo que por desgracia en el cine deporte en internet en cualquier lado la gente hay gente que tiene esa visión de cómo consigo mi objetivo gracias a él yo me acerco a te acerco a ti veo que no puede ofrecer que no me interesa y aunque pasa mucho el internet pasará muchísimo en el cine no me quiero imaginar lo que se puede ver el cine y en el deporte así que me da pena pero una crítica muy real de lo que puede pasar y por desgracia pues hay otra película que salió hace muy poco hace un mes que gracias a arte 7 la podemos ver los oyentes de hispanidad radio y que es public train tren bala que son cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja a tokyo de tokyo a morioca y los sicarios descubrirán de sus misiones que no son ajenas entre sí y que todo tiene relación entre ellos bueno está brad pitt está jay king está sandra bullock está babbunny solo que eso es lo que más me gusta de la película que salga babbunny sí que dura tres minutos no una pelea eso es lo que más me gusta de la película la habéis visto no tampoco vamos a ser mucho expoli porque llevamos muy poco tiempo en el cine pero acción japonés katanas babbunny son tres escenas y es malísimo a ver yo voy a hacer la crítica es malísimo como actor y es que de hecho lo va a hacer protagonista de una película de marvel para que veáis lo que es marvel ahora sí 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 si buscáis información bad bunny va a ser el actor protagonista de una película de marvel de un superhéroe que todavía no tiene películas es de un cómic antiguo pero todavía es verdad es que es lo que os dijo babbunny vende por su nombre entonces voy a tener el interés de marvel y hace un puto observador de mir el muerto el muerto muerto va a estar después de línea recreará el muerto el nuevo villano marvel y creo que va a ser el protagonista villano saldrá el 12 de enero de 2024 por sony qué opinas antonio que le gusta muchísimo el cine de que va a manifestar una película es un poco como lo de cuando se llama la que canta esta que es rubia bueno que en space jam dobló a lo lavando y yo no chillé y no la índigo no sé yo yo creo mucho en las profesiones y lo profesional que cada uno y si tú no eres doblador no creo que te vas a encargarte de eso pero eso está ocurriendo igual con has metido ahora un cameo de carlos sainz también para nueva de bullegear eso se está haciendo hace mucho tiempo si yo tampoco yo tampoco lo entiendo lo entiendo por ejemplo en car se hizo con lobato si tenemos alonso que son personas del mundo digamos de la fórmula 1 españoles quién mejor que lo vato un cameo que pueda pero un doblaje completo como ha pasado en space jam 2 con con lo la con lo la única en este caso es lo la índigo es que no tiene nada que ver es que si escuchas los dos cortos el real y el de y el de lo la índigo la explicación es que vende sí 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 porque los artistas son marcas y que más van a intentar esa película no no claro pero pero yo entiendo que una imagen sí puede vender sí pero pero una voz a mí sin embargo yo cada vez que ya veía que lo la buni hablaba en la película porque la había hace relativamente poco yo ya me ponía la cara de lo la índigo es decir es que a mí era imposible que mi propia mente dejara de repetir el bucle de el equipo de la luna y nunca se rinde es que cada vez que la veía y cada vez que hablaba era el equipo de la luna y nunca y tú dices tío tengo ahí en bucle que no 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 le puedes cambiar la buzz no sé si viste la película de ahora está en 3d que sale novita del futuro yo no la viste tío parto meo parto veo la que le dobló a matrizas habría muy rico nada más que pero era tal cual nada más que le faltó a novita a списar ya y una cosa es que no entiendo estas cosas pero porque yo creo que al final hemos convertido a los artistas no solamente en imagen sino en una marca que haga lo que haga y con tres más cosas haga vende más es decir explicación ¿a qué necesidad de meter a un artista en una película de Marvel? ¿y qué necesidad de hacer una película de él como villano? ¿por qué? porque Bad Bunny mañana sale una película de Marvel y aunque no te guste el superior en tu vida la va a ver ¿por qué? porque me encanta Bad Bunny porque pero Bad Bunny es un cantante de ahora claro tú de aquí a 20 años no vas a ver esta película igual que ves Spiderman igual que ves Superman no pero porque a lo que le la empresa que quiere ahora mismo es la grancia más rápida y más rápida y la más actual ¿qué es lo más actual? ¿Qué vedo? mañana van a sacar una película de que vedo ojalá o mañana van a sacar un villano de yo qué sé de Mario Bacarizzo si mañana se hace en Topic porque es que es así porque es que vivimos en la época de unir cosas para que salga más rentable del dinero rápido del dinero rápido estamos en la época del dinero rápido una película de Bacarizzo aunque sea un mala va a tener que taquilla y va a tener ingresos opiniones ¿Va a Bunny como actor? no no vale yo volviendo al tema del doblaje también quiero decir que no es lo mismo conocer al doblador actor de doblaje al actor de doblaje físicamente que tú ya le pones cara cuando lo escuchas en una película porque yo tuve la oportunidad de conocer al doblador de Spiderman de la primera película y yo vuelvo a ver Spiderman y ya como que me recuerda a él ¿sabes? eso también un poco los créditos de los dobladores nunca se dicen pero ojalá hubiese más créditos ojalá más créditos de ellos sí pues bueno vamos a los estrenos voy a decir dos estrenos de este año y uno que se ha retrasado el 2023 que ya hemos nombrado aquí mañana salve una película en cines españoles Viaja al Paraíso Ticket No Paradise que es una película de comedia romántica que sale George Clooney Julia Robert Billy Lord Kevin Desmond Lucas Bravo o sea otra yo no se los reparto de este año quién está haciendo las películas de este año pero es increíble pero no el dinero es hombre sí bueno cuando salga la película ya opinaremos sobre ella sale mañana así que tenéis deberes mañana cubro visitar en el cine todo el mundo y la otra es Babilón que creo que ayer salió el tráiler ¿no? este lo mandé ayer salió el tráiler brutalísima y bueno es una película dramática de comedia del periodo estadounidense escrito y dirigida por Damien Chayes este director está dando mucho de que hablar ahora la gente lo pone como si fuera el hijo la mezcla entre Tarantino y Scorsese a ver eso son palabras mayores pero no sé tampoco lo tenía yo a este hombre muy metido en el cine pero bueno vemos el reparto y está Brad Pitt Tobey Maguire Margot Robbie Samara Webin Olivia Wilde Phoebe Sonking que es la sirenita de H2O Emma Stone Meryl Streep está el el del Capitán América que no sé cómo se llama Chris Evans o sea yo no sé qué está pasando o están faltas de trabajo o están robando billetes para que la gente esté en juego está guapo buen reparto me gusta y el trailer si no lo habéis visto veislo porque porque tiene pintaza a mí me lo pasó Adrián y la verdad que no tiene desperdición nada se ve que Margot Rubí va a hacer un papel espectacular y bueno estas son las películas de este 2022 y una que se ha retrasado 2023 si os digo Martín Scorsese y Leo DiCaprio ¿qué os viene a la cabeza? rápido Carlos droga sí 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 buena película es que no recuerdo el nombre sé cuál es pero no recuerdo el nombre ahora mismo tienen varias el nuevo de Wall Street droga droga fiesta de Farmer Shatter Island eso sí que es droga pues bueno van a sacar la quinta película de Scorsese y DiCaprio llamada Killers of the Flower Moon que se ha retrasado 2023 pero no será la última colaboración entre Scorsese y DiCaprio también va a tener una quinta pero bueno esta que estamos hablando ahora se llamará Los Asesinos de la Luna aquí en España y es que confirman desde Hollywood que van a colaborar en The Walker una historia muy ambiciosa de supervivencia que da la curiosidad que está basada también en otra novela de David Graham las dos películas que van a sacar nuevas son de dos novelas todas las películas de estos dos hombres son obras de arte así que las expectativas están altas ¿tenéis algo que comentar sobre esto? ¿tenéis ganas? DiCaprio la verdad que yo creo que es un tío que le pega que nada más que por él es decir él vende películas lo que hemos hablado antes pues él es un vende películas también y entonces a la espera de que haya más noticias pero sí ahora que venla sí o sí pues vamos a terminar la sesión de cine y vamos a entrar en publicidad porque tenemos a un patrocinador patrocinador principal que es Gamertech que quiere colaborar con nosotros esta temporada y bueno os voy a contar a qué se dedica Gamertech os voy a contar cómo es y lo que son como si lo estuviera contando yo como si fuera de mí y es que Gamertech es una firma de ocio especialista en apps móviles y en la gestión de eventos relacionados con el ocio electrónico y los videojuegos o sea vas a un pueblo de Huelva en Cartaya Rociana cualquiera un evento de videojuegos pues lo organizan ellos pues lo voy a leer como si fuera yo trabajamos con más de medio centenar de ayuntamientos y con algunas de las más importantes centros comerciales de Andalucía no solo de Huelva desarrollando ferias de videojuegos que brindan a la ciudadanía la juventud en particular y posibilidad de disfrutar de las últimas tecnologías promoviendo un modelo de ocio responsable y participativo llegados aquí ¿qué opináis de esto? yo no lo conocía yo a ellos no los conocía no los conocía y la verdad que yo tengo ahí un proyecto un proyecto un proyecto no puedo decir más que me gustaría llevar a cabo y en el momento que me empiezo a mover voy a contar con ellos sí o sí es decir porque no los conocía y yo creo que pueden entrar pueden cuadrar perfectamente en el proyecto que tengo en mente y ya está medio hablado ya lo contarás sí sí pues seguimos y es que en estos eventos niños jóvenes y mayores disfrutan de las consolas de nueva generación así como los grandes clásicos o sea todo tipo de consolas teniendo a su disposición una amplia gama de accesorios tecnológicos que hacen más inmersa la experiencia del juego o sea si vas a jugar a la Wii el Nutsu que se te pierde en casa no te preocupes que lo vas a tener allí cuentan con asientos volantes cámaras que filman todos los movimientos mientras se baila o se controla y como las recreativas antiguas esto que había de bailar en el suelo de todo todo ello sin olvidar las gafas de red de virtual allí tienen de todo recuerdo esto está en Rociana en todas nuestras citas culturales contamos con los prestigiosos volantes de la empresa Truus Master son buenos sí los mejores son los mandos profesionales de eSport de NACONC en concreto el reconocido NACON Revolution Pro Controller el mejor del mercado el cual permite a los jugadores más competitivos sacar el mejor rendimiento y maximizar su destreza con el PAD joyita dicho todo esto todo lo que tienen ahí montado ¿qué opinas Ale? qué guapo están en Rociana Rociana sí pero hacen eventos por toda Andalucía y eventos de temática tipo videojuegos simuladores para probarlo red virtual para probarlo está chulo a mí es que los simuladores me gustan y de conducido me mola y estaría guapo probar eso y también el poder probar la red virtual si tienes que comprarte un casco ni nada eso está muy bien muy bien también la verdad la red virtual era muy bien está un poquito fuera del alcance sí la verdad que es bastante carito pero bueno si aquí nos lo permiten y podemos jugar a ver si un día nos llevan a todos nosotros claro que sí claro y así nos como colaborador nuestro podemos ir para allá que os han notas José tú qué yo no os conocía pero tiene bastante bastantes cositas la verdad yo esperaba que estuviera aquí no sabía que estaba en Rociana no pero bueno es que hacen cosas en todos lados y ahora me voy a enrollar más los móviles en las aplicaciones porque hacen desarrollo de aplicaciones móviles Glimertech es una empresa especialista en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el campo del turismo y la realización de eventos relacionados con el ocio interactivo trabajan para instituciones públicas y privadas ofreciendo productos adaptados a las necesidades de nuestros clientes o sea siempre están pendientes a lo que tú le pidas esto es una maravilla nuestro personal le asesora durante todo el proceso desde el nacimiento de la idea diseño creación y materialización de su proyecto o sea puedes elegir todo o sea si tú quieres hacer un evento puedes elegir lo que te dé la gana que te ayudan son especialistas en el desarrollo de aplicaciones móviles con la tecnología más vanguardista como realidad aumentada geolocalización sistemas de pago o gamificación que pueden integrar en sus proyectos o sea todo esto de las aplicaciones móviles lo pueden poner en los eventos de juegos es increíble también ponen a disposición de los clientes toda la experiencia y buenhacer de los mejores profesionales para construir un proyecto a su medida que atienda a sus necesidades y colme sus objetivos analizan sus necesidades en función de ellas construyen proyectos que maximicen la rentabilidad de su negocio siempre ajustando a la envergadura y singularidad de los proyectos los presupuestos pormenorizados para evitar sorpresas y garantizar los objetivos o sea que siempre te van a ir con el precio por delante mantienen a los clientes una comunicación constante y directa para plasmar en el proyecto cada una de sus ideas o sea muy bien no te van a llegar sorpresas de aquí la opinión o sea la tecnología bien ¿no? hace falta más aquí en Huelva de hecho o sea es una empresa así mire bien para fomentar un poquito aquí en Huelva eventito para descubrir para dejar concienciar a la gente ¿no? de que coño que se compre un simulador que tenga 300 pagos que se lo gaste en su casa pero hay gente que no puede y que va con el dinero justo y eso es algo diferente a lo típico ¿no? de los que se nos organiza el rollo de eventos fiestas y demás es algo diferente está muy muy bien muy buena alternativa tanto live tanto live coño una carpa con un simulador mira que guay pero lo que que ellos hagan lo que son las aplicaciones sí 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 supongo que trabajarán para típica institución de museo tipo esto los típicos esto que son los tours los QR y tal los QR y tal supongo que este o los típicos tours virtuales que haya ahí también por el estado de Granada en el parque de la ciencia hay un montón de esas cosas supongo que trabajarán para ese aspecto ¿no? de tecnología está muy bien hace falta más empresas así sí la verdad pues también por aquí que no esperen más años para disfrutar de los grandes títulos juega antes que nadie a los juegos triple A y juega lo mejor del catálogo de las consolas de Microsoft y Sony la realidad virtual ya está aquí con nosotros podrás vivir las sensaciones que sumergimos en el nuevo nivel que ofrecen las consolas de nueva generación y los PC para ofrecer el mejor rendimiento gráfico maravillosa realidad virtual no solo en PC en cualquier consola puedes probarlo con todos los juegos nuevos para que no te van a poner el típico juego que tienen ahí y solo tienen ese los juegos nuevos y con el asiento y el volante vivirás en primera persona la conducción de los mejores deportivos o sea ya sumas eso a la realidad virtual y es increíble si lo tuyo es el baile ponte a prueba frente al Kinect la cámara de Xbox que filmará tus movimientos y puntuará tu destreza y si lo tuyo es el karaoke siempre puedes interpretar los clásicos más atemporales y ojo que nos dicen te hemos dicho que nos encantan los 80 y los 90 toma el micro Carlos a mi me encantan los 80 y los 90 más los 90 que los conozco un poquito mejor pero a mi me parece bien ya te digo yo no los conocía y viendo todo lo que ponen además yo te estoy hablando de hace muchos años la parte de Valverde yo incluso después de probar un tipo de característica de esta una mantita de controles para arriba lateral unas mantas de baile de toda la vida yo me compré una tengo dos en mi casa no sé dónde están pero tengo dos mantas y me parece que en un evento cualquier tipo de evento digamos que esté medianamente relacionado o incluso parece una tontería pero en una discoteca en una live con gente que no esté pasada claro con gente medianamente que pueda controlar y tal que se le pueda poner ahí una mantita que puedan bailar o que puedan hacer implementar los videojuegos en muchos eventos yo creo que estaría muy interesante yo todavía lo veo y en compañía todo sale mejor disfruta del juego social esa rivalidad que te mide frente a tus mejores amigos o sea que no vas a poder jugar solo que puedes jugar con tus compañeros y que la victoria valga el doble que el triunfo tenga un mejor sabor de boca y si pierde solventalo con una rápida revancha o sea que puedes jugar que no vas a jugar una partida pierde y va a otro que puedes seguir jugando y podrás jugar horas y horas con quien desees esto es todo que no es poco que no es poco muy bien patrocinado está bien a ver me gusta que nos lleve un evento nosotros y probamos así a bailar estaríamos buenísimo sí claro yo le mando un mensaje desde aquí que si quiere contar con nosotros para cualquier cosa ya no solo que probemos cualquier cosa a lo mejor quiere hacer un evento de videojuego en Huelva que cuente con nosotros que cuente con nosotros le ayudamos en todo lo que sea y vamos con otro patrocinador que hoy no tenemos el anuncio por problemas técnicos pero es ocasión multiprecios una cadena de tiendas de aquí de Huelva y que está trayendo ahora productos de retrogaming productos de segunda mano te puedes encontrar a una nintendo DS ¿dónde está eso? pues hay varias tiendas por Huelva te las voy a decir a mi mismo hay una en frente de damas hay otra en la calle José Fariña o sea son varias en toda Huelva y está trayendo lo que son productos de de retrogaming consolas videojuegos incluso películas antiguas y bastante bien también hay una esta es la avenida de Alemania que es la de en frente de damas José Fariña y creo que hay otra por ahí que no me sale ahora mismo pero bueno creo que son tres o cuatro tiendas que están repartidas por toda Huelva ¿os gustan estos productos? de hecho hace poco creo que estuve con mi compañero por allí buscábamos juegos de nintendo o en consolas antiguas nos dio el venazo y vamos para allá en facebook por ejemplo lo podéis encontrar como ocasión multiprecios y va subiendo novedades que va trayendo música sobre todo buscan música discos los trae los trae los trae así que si os gusta este tema de de gaming todas las cosas antiguas música videojuegos preservar lo antiguo siempre es importante ¿no? yo cumplo una parte muy importante de de lo que es el mercado tanto de videojuegos como también has dicho que también vende películas antiguas además es muy importante también preservar los clásicos en mi opinión o sea que sí muy bien la verdad José ¿tú qué? ¿guardas algo antiguo? los fifas antiguos un fifa 2002 no o el peso 2006 algo antiguo antiguo tío no sé ¿y algo que querrías tener? una nintendo 64 el Inafuma Eleven 1 que no lo tengo en cartucho de la nintendo pues a lo mejor en ocasión multiprecio los puedes encontrar así que pásate por la tienda y nos vamos a otra sesión vamos con una noticia que es que la playstation 5 ha subido el precio por la inflación estoy cabreado ¿eh? y no solo eso la playstation anunció de que y yo que vamos a subir 50 euros y nintendo y microsoft que hicieron no que nosotros no los vamos a subir lanzaron el mensaje y pues bueno y ha traicionado ¿qué opinas? pues que no tiene ningún sentido o sea ya parte porque le da mala imagen ¿no? ya la empresa o sea subir en medio de una generación creo que no había pasado nunca una consola y le da publicidad a la competencia es lo único que hace no nos dicen no nosotros no vamos a subir nada y ya te deja un poco mal porque tan necesario no será si los demás no lo hacen realmente pero ya ya no solo eso el problema de eso es si hubiera productos vale pero para que subes algo que encima no va a haber productos tío es decir sacas 500 a lo mejor vamos a poner 500 sacas 500 en España 50 euros tío si es que encima dices no todo el mundo buscando playstation si hubiera playstation a reventar y necesita subir 50 euros lo entiendo lo puedo llegar a entender pero si encima no tienes productos para que bajar subir 50 euros para buscarte una mala reputación es que es es absurdo es que es un movimiento absurdo de playstation es como si estuvieran especulando ellos solos es muy raro es de loco ¿habéis visto la segunda mano de los noticias tú ayer estuve en el sex duro dos play 5 la segunda mano de los 780 y 881 pero es que hubo una época que sex te compraba playstation 5 y xbox serie x te las compraba creo que eran por lo menos 150 euros más caras de las que el precio inicial por tal de tener ellos lo que pasa es que ellos luego le subían también 150 o 200 pavos más todavía lo que ya te habían comprado estuve ayer y eso que costó 780 y 880 las dos que tienen allí yo está duro la barata es la que no tiene el lector de discos supongo la barata por las dos que estaban allí eran dos con lector de discos sex tenemos que hablar tenemos que hablar sex esto no está bien ¿cuándo vamos a ir Carlos? tenemos que hablar pero no solo por estos precios tenemos que hablar porque yo he estado ya en contacto con una persona y me ha comentado que tengo que hablar con la encargada con Cristina Cristina creo que me dijo sí así que si nos está escuchando Cristina ponte en contacto tú con nosotros si puede ser si no vamos a ir a verte Cristina que lo sepas ojo ¿se viene? retiro lo dicho retiro lo dicho las prácticas las ponían a mil pavos si hace falta no pasa nada como si quieres esas 1500 están muy bien desgraciados además el suelo muy limpio sí me gusta mucho compré un juego de Star Wars y me meto 250 céntimos y me dice la tía en efectivo en tarjeta así de coña era el es que te di más años lo busco y le dije esto era un antiguo de PC el 3 algo así de raro fue rarísimo no sé sex gracias pues bueno sex ponte en contacto con nosotros porque estamos haciendo publicidad gratis Antonio ponme musiquita porque vamos a otra nueva sesión otra que es nueva en esta segunda temporada y es que vamos a hablar de noticias del mundo del stream del mundo de internet y es que este verano hemos tenido bastante entretenimiento tanto en Twitch como en YouTube cualquier sitio hemos tenido la velada del año 2 oh verdad cierto dejando fuera lo que es la velada dejando fuera los combates Adrual que opinas de estos eventos en stream son buenos o sea me gustan mucho los disfruto muchos de ellos sobre todo la velada me lo pasé muy bien pero creo que no deben de abusarse de ellos es decir creo que si se hacen con moderación son más disfrutables si son algo puntual digamos algo especial que se siente especial porque si se vuelve rutinario como que pierde un poco esa magia yo creo de mira algo especial en el que colaboran mucha gente muchos de streamers y no sé si se ponen a hacer eventos cada dos por tres o series conjuntas y tal yo creo que pierde un poco eso un poco esa magia y tal esa es mi opinión cada media nueva o sea es increíble porque todavía los eventos así grandes que lo hacen dos streamers y va ahí el re gigante bueno a The Grefg que también le gusta protagonismo pero las series se han convertido en algo full Minecraft después vamos a hablar de eso increíble los eventos presenciales a mí me gustan mucho a mí me gustan mucho y yo pienso pienso que no son que está bien así es decir porque la velada eventos presenciales han hecho pocos entre comillas la velada y los es y los grandes porque son dos grandes al final quién pueden hacerlo y presenciales han hecho una garrada de cars o hicieron algo así yo creo que llega un momento en el que se aturan porque el otro día que yo pensaba que iba a tener más repercusión también es verdad que tampoco le da mucha repercusión un 3 contra 3 de baloncesto que no yo no lo he escuchado por eso te ha ido 160.000 personas joder que son mucha gente claro pero que no son 3 millones y tal es decir 160.000 117.000 viendo 3 contra 3 que al final piensa que es lógico que lo vea mucha gente pero porque estaba Bayvirus estaban varios jugadores de COI estaba el Giorgio Papi Gaby un saludo a ver si hablamos Papi Gaby estaba sí efectivamente creo que sí estaba hace tiempo no hablaba con él que entonces hay mucha gente es normal que lo vea 116.000 porque hay mucha variedad de personas pero si es verdad que no que saturamos al final es decir que pierden el encanto de vale la velada 2 bueno pues no prepares una velada 3 ya 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 está preparándola sí la está preparando pero que por ejemplo que no la enuncies ya tranquilo va a llegar a un punto que se desinfla claro se desinfla como simple y una cosa son los eventos grandes porque masivos son los que tú has dicho pero es que eventos como lo de Balancet 3 para 3 lo de Paddle que hace poco hubo hace ya un tindecito hubo también Paddle entre 4 lo de los Car pero yo no yo no compararía la velada no se puede comparar el trasfondo es que ya estamos abusando de ese formato pero yo no yo por ejemplo no viví igual la carrera de los Car no yo es que no la vi que la velada pero es que la velada lo que tiene es el morbo de dar dos streamers dándose puñetazos y además la velada tiene muchos meses de anticipación de preparación la locura sí claro pero que a lo que voy el piso que este es el abuso que tiene mucho cuidado porque una línea es muy roja es decir a lo mejor a lo mejor me parece brutal yo la he visto pero a lo mejor la tercera ya pierde un poco y la cuarta es tú un poquito ya de ver cómo se pega eso es que si abusamos de esos eventos es con lo que está pasando con lo que vamos a hablar después lo bueno lo bueno es que de momento los eventos solo los hace si lo hacen a ver lo hace un grande porque el que puede hacerlo porque Grefg solo hace lo que no es pero vamos que abusar también es complicado y bueno después hablaremos de las series miniseries dentro de lo digital que ya suben y te digo pero antes Ale un combate para la velada 3 wow la que creo que no sé si se ha confirmado es el Álex el Calvi y Felipe uy sí por favor por favor por favor me gustaría después creo que me gustaría que el Jägger me sabía poco yo creo que siempre ha bastado siempre ha bastado me gustaría que el Jägger se peleara con un pelo con alguien que dices tú no me lo esperabas tipo yo qué sé tío algún famosito este año fue alguien que no se esperaba la verdad Bustamante me hizo ridículo brutal yo esperaba Bustamante 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 estuvo mucho tiempo antes años atrás estuvo mucho tiempo tirando boxeo y tal y yo pensaba que le iba a reventar cuando vi el combate para mí fue ridículo también es verdad que el combate era con Llorente entonces Jaime Llorente tuvo 3 meses para prepararse o 4 yo creo que Jägger ya no va a parar no Jägger efectivamente ya Jägger mantiene el boxeo durante un entrenamiento normalito es decir semanal de 2 o 3 días a lo mejor de 2 o 3 tardes efectivamente cuando va llegando pues ya la velada se pone intenso y rebaja peso y tal pero yo creo que ya Jägger no deja el boxeo en plan en la línea por si siguen viniendo veladas y tal yo quiero alguien especial para que revinte Jägger pero quiero que le ganen quien quieres que puede ser que gane si Jordi Weil no tuviera lo del hombro sería el combate totalmente Jordi Weil sería muy bueno desde aquí si viene un día para acá que se pase por aquí un ratito Jordi por llamada aunque sea pero sería un buen combate Jordi ese tío tiene él no hizo boxeo si hizo algo sí pero tiene el cartígalo roto estaría muy chulo ¿as del cual qué combate tú? yo él a la seco Felipe la verdad también me encantaría y esto no va a pasar nunca pero Vegetta y Gullirre no Vegetta lo revienta sí no ese no pero tú imagínate en un colectivo caso de Vegetta y Gullirre pero Vegetta no sé si se subiría al ring yo creo Gullirre no pero Vegetta yo creo está tocho Vegetta está pero Vegetta sale menos a la calle que está igual va a explicar todavía ¿qué combate te gustaría a ti ver? Luzu, Lolito y XQC Ninja XQC de Rubio está confirmado está confirmado está confirmado está al 90% pero Lolito, Luzu sí yo también yo también lo haría ¿y tú? yo es que sí con Rubio tal pero luego no tengo ninguno al revés yo pensaba Bustamante que lo hubiera echado los dientes abajo porque además ya él no me termina de caer bien un respetito de Carlos a ver explico explica explica luego veo algunos vídeos que le preparan por ejemplo los de la velada Amazon creo que lo ha preparado ha sido el patrocinador principal de él y creo que le ha preparado varios vídeos previos y tal a la velada y los he visto y no me cae tan mal como luego cuando lo veo en stream y tal es que me parece que tiene como un humor es que no es viejo efectivamente será que soy viejo igual que hay un problema con el Álex el capo todo el mundo dice que es un prepotente y tal y cual y el otro día leí un tweet leí un tweet que decía que pena que no se conozca Álex el capo de verdad tal y cual porque es un tío que tiene mucha razón y yo Álex el capo no puedo verlo un minuto y medio no puedo verlo un minuto y medio porque voy a llegar a la tercera velada contra él vamos lo de Jagger es un fenómeno que representa internet el internet de una etapa porque es que el Jagger también te digo que es o te gusta mucho o odias vaya timing habla Carlos de que no puede ver a Álex el capo y nos llega un mensaje del grupo del recreativo Thunder y Sport un sticker de Álex el capo cállate cállate nos estarán escuchando supongo que eso que a Jagger no a todo el mundo le gusta pero hay que entenderlo tiene el SD en el cuerpo también va a entenderlo a veces es un personaje en el capítulo anterior de la cuya virtual nos confirmaron que el que estuvo aquí que se pelearía contra Jagger te acuerdas Carlos si el señor Wolfgang le pegó una paliza el señor Wolfgang dijo que se subiría al ring a pelearse contra Jagger Wolfgang le pegó una hostia de huelva y lo deja para un mocado pero bueno yo en mi combate dos tíos que están fuertes que yo creo que están bien LMD Show y yo Juan contra Vegetta hostia yo creo que ese combate fue un combate también sí totalmente pero que esto es que la posibilidad es que Juan haga algo claro yo no lo debo claro algo seguido entre semana Vegetta le va a pegar cada puñetazo por lo de las cachimbas en Cármonan y en la Cármonan desde luego desde luego oye me gusta mucho que haya entrado en Cármonan y yo Juan le hacía falta algo así no lo propuso ni él te lo dijeron y no me lo esperaba para nada y creo que no es cierto que esté dentro porque es un factor que le da un rollete diferente tengo siempre el mismo yo he visto un poquito el que ya no está tanto yo he visto todo Quackity ¿no? Quackity está dentro el que está Luzu tampoco a Quackity no lo veo mucho porque no es mi humor latinoamericano si es un humor latinoamericano claro pero no por nada no es que nos no es que nos pero quiero decir a un nota que dice Guillo que dice Guacho el último el que está un poco es con esta Luzu porque la última vez no estuvo es padre también creo que digo y vamos a hablar de eso de las series de streamer tuvimos este verano los outgames los outgames de minecraft que creo que fue de Auronplay ¿no? que lo organizó si Auronplay rubio creo que estuvo lo va y y claro estuvo muy chulo los programadores son una bestia yo estuve bien vi 20 metros de 30 muy poquito y mola yo me comí los dos días o los tres y muy currado mucha pop a los programadores y lo que da lo que da un juego juego minecraft lo que es minecraft es que tiene infinita posibilidades lo que decía creo que un vídeo a Auronplay dijo es que minecraft puede hacer lo que tú quieras que se haga donde y muy chulo la verdad lo que digo series que se están repitiendo mucho creo yo a mí cuánto es a mí me gustan como Carvalent han pasado dos años y medio y ha vuelto y yo dos años y medio bueno poco se habla de que está Stax con Willyrex esas son las noticias del año es que claro lo tengo aquí apuntado es que claro poco se habla la reconciliación de Willyrex y Stax ¿qué opináis? a ver ¿os lo creéis? sí sí pero ¿creéis? es que ayer justo vi un clip de ellos dos haciendo la suya otra vez y es como agridulce lo noto yo antes era muy fan de ellos dos tío pues yo lo veo igual ¿sí? pues yo no lo veo igual hombre lo mismo ahora va a haber cuatro vídeos de Luque y Vlog al día pero claro pero yo no lo veo igual pero es que antes teníamos 12 años y ahora tenemos 21 también es verdad pues por eso mismo pero no lo veo en el sentido de con 12 o 21 años sino lo veo en el sentido de su relación veo algo turgué algo raro tío que puede ser de todos estos años que han estado separados que puede ser pero me vi unos cuantos clips de ellos me hacía ilusión porque me gustaban esos dos muchísimos y no sé los veo bien pero ha tenido secuelas los años que han estado separados nunca se supo porque se enfadaron ¿verdad? no, nada nunca salió nada nunca a mí no sé esto es salseo hipotético ¿stacks? ¿algo de interés? ¿o algo de decisiones? es lo que a lo mejor él tomó otra rama porque se fue directamente a CSGO patrocinio caja y tal puede ir por ahí la cosa pero no se sabe yo creo que hay diferencia de forma de ver los negocios exactamente y si se metió una mujer por medio es que no se sabe no creo Willy Ray es muy espabilado claro la cueva del corazón es muy táctico Willy Ray táctico y muy muy espabilado pero es que esta tiene un Lamborghini bueno que Willy Ray tiene lo más grande que no nos enseñará porque tiene NFT Willy Ray escúchame Willy Ray tiene más dinero en el banco a lo mejor no que rey escúchame los que más dinero tienen son los que menos lo aparentan yo creo que Vegetta está forrado yo creo que Vegetta le da mil vueltas todos los grandes están forrados ayer escuché en el podcast de Jordi Wilde que tenía menos de dos millones en el banco y me quedé flipado Jordi Wilde en el banco en el banco no por ahí pero en patrimonio cuando tienes claro no por ahí también te digo que Jordi Wilde que también lo vi en el podcast cogió el convenio de YouTube antiguo nuevo ¿viste lo que ha ganado el capo por visita? siempre fijo que lo no me acuerdo como en la marca Machinima que los conozco una locura que eran dos mil pagos fijos a las visitas que tuvierais entonces Vegetta Willy Red Alephi poco será ese tipo tiene que tener dinero a las puertas cogieron el convenio antiguo que se arruinó esa empresa porque era inviable era siempre el variable el índice que utilizan esta gente de visitas por siempre fijo yo es que no he visto tengo que verlo Machinima que le pagaba dos mil euros más las visitas o dos mil euros estándar Machinima le pagaba por en plan era como siempre dos mil fijo más visitas no fijo no era es que lo explicaba muy bien hoy en día la visita se paga cero con cero 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 claro y dijo por eso la gente subía vídeos de 10 segundos porque no había límite porque hoy en día antiguamente hacían falta 10 minutos para que tú pudieras poner todos los anuncios que tú quisieras ahora son 8 ahora son 8 y que de hecho si tú no pones ningún anuncio te los pone YouTube yo tengo vídeos ahora por ejemplo voy a hacer un poquito de espacio más pequeño yo tengo vídeos con 30 y pico mil visitas que yo no he puesto ningún anuncio pero que yo he entrado y tengo 15 anuncios puestos tú dices loco pero si yo no he puesto yo no he puesto tantos anuncios pues cuanto más visualizaciones más anuncios me meten ellos de caqueo para esto ahora eso tiene un ratio que se llama ITC o algo así antiguamente eso no existía entonces era siempre un dólar fijo por visita subiendo 10 segundos y en función de tu ITC yo es que hace tiempo lo miré que eso era el radio de anuncios o tu visibilidad con anuncios una cosa muy rara de esa gente antiguamente eso no existía era fijo entonces era un dólar lo que pasa es que era fijo para los gordos porque yo tuve claro yo tuve contrato también con ellos pero yo era una miseria pero es que eso porque era más que te pedían mil suscriptores en YouTube ¿y tú cuando llegaste tú por ejemplo? no no yo nada es decir yo mil pero en qué años fue eso porque esta gente es que claro estoy hablando ya de hace cinco años por lo menos te cogió ya de antiguo el nuevo porque por ejemplo Jordi Wilde es lo que habló entonces pues entonces claro ya no gané la mitad Alex el Capo Alex y los grandes han ganado de pasta ahí 2010 2011 que dijo el nota que a lo mejor por un vídeo de un millón sacaba 20.000 limpios o más o 200 o sea es una locura es una locura pues se arruinó vamos se arruinó eso se se perdió porque claro cuando llegó ya la época del boom de YouTube pues la gente dijo no te puedo pagar que es lo que pasó de hecho que no puedo pagar a los amiguitos nuestros en fin y hablando de Karmaland 5 también está la serie de Auronplay está Tortillaland que ha habido disputa que ha habido ahí un poco de choque eh sí ¿qué opináis de los fandom? son horribles yo creo que aquí lo he comentado sí tenemos un clip bastante con bastante visita en mi canal que hablamos de los fandom bastante mal muy chungo eso es un mal vuelto no sé si lo había enterado es que vi una noticia relacionada con eso el otro día que una vez más el fandomito era suya porque es que no es normal o sea se cargan las cosas y creo que ¿qué pasó? bueno creo que uno de los integrantes de no sé qué serie se tuvo que ir por eso Lolito creo puede ser no tú dices el que tuvo el problema con Majich no es otra cosa no 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 había un sí creo no eso de roleplay meto en mi tema que se fue dejó de eso por el fandom que fue Auron que dejó de rolar con Perchita porque no había manera y es que eso es lo que hablé en el clip que tienes tú que es un peligro para todos los ámbitos no solamente el deporte el videojuego que el videojuego es mucho más porque está más accesible a todo el mundo a lo mejor pero eso es un peligro te cargas series que te lo cargas sí pero es que no tiene sentido de que estés jugando a Minecraft y que a un tío le diga por qué no estás con no sé quién por qué no has invitado a estar a la serie o te vas como por ejemplo lo que le ha pasado a este bueno sabéis por ejemplo Werly no sé si lo conocéis el jugador este profesional que también estaba en la casa antes con Ibai se fue también por la presión del fanatismo de Werly es que está lo de Ibai por interés eso pasa muchísimo por ejemplo las series de estas de Kármara muchos comentarios ves de no te vas con Ibai porque te interesa o te vas con Vegetta y el jugador dice bueno yo voy a jugar a Vegetta 4 pero Werly como se vive hace 12 años exactamente pero no sé si lo conocen desde la LVP Werly no sé si se ha ido también porque se ha hecho pareja y está viviendo ahora con la novia o algo ahora está en Ereti está en Ereti está en Ereti ahora pero vive pero vive con su novia o algo vive con con Neil no vive con Giorgio puede ser puede ser que vive en Giorgio no me lo sabes es una casa muy chula la verdad que está guapante yo es que Ereti tampoco pero sí que sigo sí que sigo Werly me gusta mucho es un equipo de amigos es un equipo de amigos de un chufo yo creo pero yo creo yo creo que el ámbito el ámbito de YouTube que esa gente lleva es demasiado sobreactuado demasiado postureo sobre de Grefg lo que pasa que de Grefg es digamos de Ereti el puntero que ha reventado pero todos eran igual lo veía y veía este amigo a Peter a Peter era un minuto de vídeo y quitarlo tío los piscineros gritando pero ¿sabes lo que pasa? que eso vende al fanatismo pero eso vende a niños chicos y encima lo que está es maleducando a niños que se creen que ahora por gritar y tal exactamente es lo que siempre de hecho creo que la raíz del fanatismo empieza ahí si te das cuenta de Grefg tiene un fanatismo de la hostia sí sí es loco después vais a Joe Juan y tienes la comunidad yo creo que es la mejor comunidad de Twitch hay un dicho que es mira tu comunidad y sabrá cómo es el streamer pero creo que él es que de Grefg es muy inteligente lo criticamos mucho pero es muy inteligente porque es un tío muy listo porque eso él es conciente con personajes y sabes que vende porque hizo Helland porque lo hizo por la comunidad no lo hizo para conseguir el premio de mayores espectadores y porque Helland le da imagen es una marca y no es tonto es muy listo y juega con eso es un tío al revés te lo digo además es un tío que sabe cuándo gritar siempre la que muchas veces se cede ya el tercer grito a lo mejor tú dices y yo aquí no pegaba pero él sabe cuándo pegar el grito quizás por eso la diferencia de Giorgio con respecto a Peter y tal por eso destaca es que de Grefg sabe cuándo tiene que gritar ellos lo intentan los otros efectivamente los otros yo creo que los otros es una imitación de de Grefg y de Grefg realmente es el original que sabe cuándo gritar totalmente cuando no gritar pero es muy listo tío yo creo que sí vamos de hecho la marca de Red Bull lo que está consiguiendo bueno han visto la creación del tiempo eso sale en veranito vaya que grita la del seta que la han hecho es loco ¿no? para mí realmente un poquito más flojo que en su día que el de Ninja para mí para mí el de Ninja fue vamos Red Bull se la sacó ahí totalmente que no está mal ojo que al final flipa con lo que la han montado allí pero para mí el de Ninja fue mucho más gordo que el de Grefg la verdad ese tío en fin de Grefg es un tío muy listo y sabe lo que hace y él no trae un personaje porque él él lo sabe pero él sabe que es un personaje que vende muy bien su personaje pone un contato además es muy curioso cómo usa lo que es la o sea lo que recibe de los demás negativos el cabrón lo vuelve positivo porque los contadores fue una crítica al principio de ellos que pesado eres y no te ha hecho un meme de eso coño le han puesto un contador de Red Bull yo creo que ahora mismo el personaje es lo que más genera lo único que genera y yo antes a mí me gustaba mucho el de Grefg de 2015 me flipaba el tío el problema está cuando no sabemos ya diferenciar entre el personaje y la persona es decir a mucha gente se le va de las manos y yo por ejemplo ¿quién era este tío que estaba todo el día? ah el Choca por ejemplo el Choca para mí se excede está todo el día insultando todo el día faltando respeto que si tu madre que si tal para mí me parece que es una mala educación constante para la gente que lo está viendo de hecho poco se le da poco se le azota para lo que ha hecho pero es que él empezó siendo un personaje y se le terminó yendo a la cabeza claro yo creo que sí que al final se le está yendo a la cabeza otro que sabe bien lo que hace otro que también sabe bien lo que hace creo yo otro Choca yo también lo creo otro que es Joaquín de Grefg es decir se lleva críticas yo antes veía mucho al Choca y tuvo una polmina que tuvo con esto de la cuenta secundaria que me se fue la olla por completo se le fue la olla pero él es un timulito y también sabe que es un personaje sí pero tú llevas un momento que cuando pides una vez perdón pides una vez perdón cuando pides dos veces perdón pides dos veces perdón a la tercera ella y yo compadre ya te estás decidiendo con los perdones y llorando y haciéndote la víctima y voy a decir nada más creo que el Choca es el ejemplo de la parte muy negativa de lo que es Twitch de la edición a ese trabajo y a las redes pues ahí de la cabeza pero esa que es la primera persona que vemos en directo como quien dice cómo se le va a esa persona a la cabeza y eso totalmente yo cuando vi su disculpa obviamente ves cosas sobreactuadas y ves cosas de real vamos a hablar objetivo también había cosas con cierto sentido y ves claramente lo que puede no controlar la fama o no controlar la masa que tienes de la influencia que puede tener un trabajo como puede ser Twitch o puede ser YouTube o puede ser incluso alguien de radio alguien que tiene mucha y yo creo que es el ejemplo de se te ha ido la cabeza porque no has sabido controlar lo que tenías en las manos de hecho algo que está pasando parecido el otro día Ninja ahora que más hablo de Ninja Ninja de repente el otro día cerró directo estaba jugando al Fortnite de repente boom dijo dos o tres palabras tal y cual cerró directo y la gente no sabe si ha cerrado directo porque realmente está saturado si ha cerrado directo porque se va a ir de Twitch si ha cerrado directo porque va a desaparecer de lo que es digamos hacer directo es muy chungo o si directamente están conversaciones con otras plataformas bueno él estuvo en Mixer al final era publicidad se fue a Mixer y se cerró cerró luego creo que quizás hizo algo con YouTube si y volvió luego ya pues definitivamente a Twitch pero con YouTube no se fue Ninja de YouTube no fue otro fue otro ahora mismo se ha ido hace poco uno millonario si un pez de cordero de Twitch que llegó y se ha ido a YouTube pero es que he leído muchas noticias de que la gente quiere volver a YouTube que la ha puesto hasta allí hay muchos streamers que habla inversa que se daña YouTube es que eso lo llevo diciendo yo mucho tiempo lo que pasa que es muy jugoso que es muy jugoso que una suscripción valga 5 pavos y te den 4 pavos que ahora al final quien te deja la pasta es lo mismo porque hay una sección que se llama miembros que tú pones el valor que tú quieras y si tú eres un pez gordo tú le escribes a YouTube y le dices y esto de los miembros no te vas a llevar el 50% dame el 40% te quedas tú a lo mejor el 30% yo me quedo al 70% y me vengo para acá a hacer directos simplemente a YouTube y estoy en las mismas al final simplemente que no termina de YouTube no termina de pegar de salto ha puesto ya los hosts ha puesto los miembros pero no hay una plataforma real en la que tú entres y veas directos que tú digas hay directos ¿quién puedo apreciar? porque no hay manera está muy mal pero si es verdad que luego lo que te deja más dinero es eso tú el directo lo disfrutas en Twitch tú disfrutas el directo y luego se queda pero eso que se queda no te monetiza no te da dinero en YouTube si tú haces un directo y luego se queda ese dinero eso genera ese vídeo sigue generando siempre cada visita el dinero y ahora está ahí permanentemente y si eres un grande sabe utilizar eso claro es que por eso te digo que al final yo creo que también la idea es que todo el mundo vuelva a YouTube sabéis que Ibai tiene un problema grave en el ojo que lo leí hace poco hace mucho tiene un problemita chunguito se puede quedar ciego se puede estar chungo y se plantea dejar Twitch irse a YouTube y la han planteado sobre todo me sorprende mucho como que decisión es del editor de Ibai dice que en el futuro está en YouTube y que ¿qué creen ustedes por ejemplo? bueno tú por ejemplo como yo es que creo que Ibai no en Twitch ni en YouTube yo creo que va a durar muy poco tiempo en Internet porque Ibai va a hacer otras grandes cosas fuera de Internet con la influencia que tiene puede hacer lo que quiera perfectamente y yo creo que el fenómeno es muy peligroso a mí me da mucho miedo el primero que lo vimos fue con Rubius cuando se fue a mí me tocó porque Rubius para mí es de mi hijito de la infancia me gusta gracias a ese que está allí me acuerdo de Rubius Rubius yo lo veía en el colegio en sexto de primaria con 10 años y era mi ídolo pero el ejemplo que yo no digo la gente que dice eso no es un trabajo yo me he perdido un trabajo hay mucho más detrás que delante hay dedicación ahí realmente no es que haya dedicación es que el problema es que eres peor que un autónomo no deja de descansar no descansa la cabeza jamás exactamente es decir y yo soy un mindundi pero si eres exigente contigo mismo estás muerto nunca paras de pensar que estoy haciendo mal que puedo mejorar voy a mejorar no sé qué creo que esto puedo mejorarlo todo el día estás trabajando mentalmente para ver que puedes mejorar que puedes evolucionar que puedes arreglar si no eres capaz de controlarlo te quemas y terminas cayendo y hay algo que dijo el otro día Jordi que dijo todo el mundo tenéis que descansar tal y cual lo dijo en Twitter todo el mundo tenéis que descansar porque luego viene bien y cuando volvéis tenéis la misma repercusión mentira tú sí que eres Jordi Wilde yo desaparezco un mes y medio y al mes y medio y tres días no me ve ni Perry porque vivimos es que entonces yo entiendo que los grandes puedan descansar de hecho hoy nos estará pasando que hoy va a ser directo que menos gente tengamos claro probablemente efectivamente es que yo siempre lo digo Twitch o Youtube en este caso es un comercio ¿vale? es como sí un comercio en el que tú vas a comprar pipas siempre al mismo sitio y llega un momento en el que el día que vas a comprar pipas esa persona no está claro si tengo 20 personas más que está vendiendo pipas y de la marca que a lo mejor me gusta o parecida voy a comprar pipas al otro lado si me ha gustado ya pues ya a lo mejor no aparezco más aquí voy a comprar pipas todos los días al otro lado eso lo que implica es crear yo creo que te has traído el podcast el último con el El Capo vivimos en la sociedad de que tenemos la necesidad de ser siempre visible porque si no se nos olvida de nosotros es decir vimos ahora todos los creadores de contenido tienen ese estrés ¿por qué? es que yo no puedo estar dos días sin subir vídeo porque se olvida de mí en el algoritmo en la gente y todo el mundo entonces eso implica que tú imagínate un Rubius que bueno ya está mucho más calmado ya estás más confiados pero chocas tuvo un ritmo de trabajo esto esto él lo dice porque la tertulia nueva la clara esto él lo dice para digamos los streamers que son top los que son ya muy muy conocidos ellos sí se pueden tomarse un tipo de problema una pausa pero para los pequeños por supuesto pues no ahí tienen que seguir ahí y tienen que darse a conocer eso es lo primero y lo más importante digamos en este trabajo es una locura y el problema es y también creo que es que es muy chulo también para la gente para la gente que es chica la gente por ejemplo como por ejemplo puede ser vosotros dos Twitch es muy jodido para la gente pequeña y crecer ahí eso es muy chulo es un stream y peor que yo realmente mi consejo si alguien se lo está planteando y ya creo que cortamos porque estamos sobretendiéndonos es que si quieres empezar algo no empieces en Twitch no porque salvo que seas un portento salvo que conozcas a alguien o salvo que haya un milagro y te caiga una ray y caigas en gracia o tengas una voz apoteósica complicado es imposible que tú vayas a conseguir un pan o que tú vayas a vivir de Twitch me consejo primero YouTube haz buen contenido en YouTube y cuando tú ya tengas una comunidad gorda y fuerte en YouTube ve derivándola la vas derivando a si quieres hacer directo yo te diría incluso TikTok sí sí TikTok es lo ideal que encima lo hablamos el otro día TikTok es lo ideal que es la más viral y lo digo desde ya vamos a subir clip de la cueva virtual a TikTok porque es donde más se crece y donde más nos vamos a conocer y si lo ven mil personas en TikTok a uno le gusta se viene ahí está a uno le gusta se viene y así lo veo bien eso pero bueno vamos a terminar ya este tema y vamos con los eSports vamos con las novedades del recreativo Thunder porque hemos ganado cosas últimamente que hemos ganado pues un torneito de Pokémon Unite creo o un par porque el equipo de Pokémon Unite lo único que hace es ganar dos dos y de las demás secciones creo que en FIFA en FIFA hemos ganado algo que pues no lo sé que hemos ganado no me acuerdo ganado yo me acuerdo que jugaba el recreo de fútbol ganaba en contra de la Gelsira en Cádiz a la de Jerez en Arcos y esa misma noche se jugaba la final del recreativo de FIFA es verdad a tres partidos creo que era pero no me acuerdo el nombre de la del rival no me acuerdo ni de la competición pero bueno ganamos un título sí ganamos 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 el primero perdimos el segundo y ganamos el tercero en la prórroga sí íbamos 3-5 nos empataron o algo así íbamos 3-3 nos empataron y ganamos 5-3 ahí está sí sí lo estuve viendo eso estuve bien y el de Pokémon el último último de Pokémon ha sido el european Unite League que ganamos 2-0 a Offcore creo que son la mayoría son portugueses creo ¿no? sí era un equipo portugués era un equipo portugués y la verdad que bastante bien lo típico de los Zapdos al final pues que te la juegan y ganas y ya está hace 3 semanitas fue ¿no? sí hace el 31 de agosto dos semanas pues el recreativo de videojuegos que sigue ganando y la directiva no levanta en cabeza no sé si queréis mandar un mensaje público el otro ayer ayer tuvimos una pequeña reunión tenemos una pequeña reunión el CEO está en conversaciones con con las cabezas con las cabezas puedes decir nombre perfectamente puedes decir nombre pero es que no quiero mojarme mucho es decir supuestamente el CEO está en conversación con Gabriel con el alcalde y con Carlos Ita francamente lo voy a decir así de claro Carlos Ita pasa de nosotros no nos echa cuenta y Gabriel ve como un proyecto bastante interesante el eSport del recreativo de Huelva del Recre Thunder entonces estamos en conversaciones o Jess está en conversaciones para ver si si por fin llegamos a nos absorben como colaboradores o no nos absorben para ver si hacemos al final algo con Adidas y llegamos a un acuerdo con el tema de camisetas se está hablando muchas cosas pero todavía no tenemos ningún tipo de avance porque parece que incluso el recreativo de Huelva todavía no tiene ni los derechos vendidos a ninguna televisión creo recordar nada nada que aquí públicamente Caipan y la radio le viene muy bien claro claro le viene de maravilla le viene de maravilla pero lo tengo que decir así de claro me parece de risa o de poca vergüenza que esta semana sea el tercer partido de la temporada y todavía los acuerdos de televisión no estén hablados yo creo lo tengo que decir me da igual si me cae repercusión o no que la gestión del club no se está haciendo bien y no se está llevando bien es decir no estamos echando cuenta de lo que estamos haciendo si hay cosas que se podrían llevar mucho mejor prestar un poquito de más atención centrarse un poquito en el trabajo y por lo menos en causar ciertas ciertas conversaciones o ciertos ciertas pautas que deberían de estar ya más que resueltas a comienzos de la temporada pero yo simplemente soy el manager general del recreativo Thunder y ya está bueno veremos a ver cómo evolucionan los videojuegos dentro del recreativo de Huelva de momento bueno parece que hay conversaciones y vamos ya en el podcast con la última sesión del día ya quedan 20 minutos para terminar y vamos con los lanzamientos ahora tenemos a Carlos pero quiero que primero hables del NBA porque tenemos a alguien especial que nos quiere saludar vale pues el NBA por eso ha salido el viernes pasado el juego anual de 2K el NBA 2K y bueno luce bastante bien como siempre y sobre todo tiene una edición de Michael Jordan que para mí me ha ganado con eso así que nada salió la semana pasada salió para todas las plataformas destacadas incluido para Nintendo Switch y no se ve mal es un Nintendo Switch tampoco cuidado pues aquí contamos con uno de los colaboradores que hemos tenido en la primera temporada con Javi Prieto que es el manager de de NBA 2K para el Recreativo Thunder y que nos ha dado su opinión sobre el nuevo NBA y bueno nos ha mandado aquí un audio para que lo escuchemos muy buenas a todos los contertulios un momento que claro hemos tenido problemas técnicos con el sonido pero bueno se soluciona rápido contertulios de la Cua Virtual también un saludo a los oyentes del programa bueno voy a dejaros aquí una pequeña crítica de lo que viene siendo el 2K23 que bueno que salió la semana pasada el 9 de septiembre y bueno la verdad es que llevamos poco tiempo con el juego y bueno pues la crítica la voy a enfocar sobre todo desde el apartado competitivo de MyPlayer que es una de las modalidades de juego que incluye el mismo y bueno y sobre todo teniendo en cuenta que realmente no han añadido muchos apartados nuevos jugables como si son en este caso los desafíos de Michael Jordan que la verdad es que son una buena implementación y además visualmente creo que que los han hecho bastante bastante pintones con esos filtros retro de televisión de como se veían las televisiones en la época de los 90 y algunos han añadido más pero que realmente no suponen tampoco un avance muy grande al juego como tampoco lo vemos en el apartado visual y entonces pues me voy a centrar sobre todo en el apartado jugable teniendo en cuenta que solo me centro en versiones de Play 5 y Series X porque es donde digamos donde se encuentra lo interesante del juego desde que dio el salto generacional en 2K21 las nuevas consolas porque en PC digamos que siguen con la misma versión que se mantienen en Play 4 y en Xbox pues bueno teniendo en cuenta eso me centro solo en Nueva Generación que es donde realmente pues tenemos las mejoras jugables importantes entonces ya digo el juego mantiene una continuidad en todo lo que viene siendo el apartado visual se ve igual se ve muy bien se ve muy bien pero realmente no hay ninguna novedad con respecto al juego del año pasado al 2K22 y donde nos encontramos la mayor parte de las noticias por así decirlo de las novedades viene el apartado jugable es verdad que con el tiempo ya la compañía de 2K España siempre se dedica a ir lanzando parches para ir tocando cosas según van llegando las críticas de la comunidad de 2K pero bueno por lo que podemos ver ahora mismo en el juego pues tanto el sistema de tiros como de punteos de los defensores como sobre todo yo diría que en las animaciones de los mates yo veo una pequeña mejora en el sentido de que el año pasado la defensa interior de los jugadores grandes de los pivots era muy poco importante y eran casi inexistentes pues este año los pivots por dentro intimidan más los mates de jugadores exteriores son más visuales y se pueden hacer son más eficaces de lo que era el año pasado y el sistema de tiros por lo que yo estoy viendo ahora pues la verdad es que parece que está un poco mejor ajustado hay un salto tremendo pero está mejor ajustado y eso que se suele decir mucho que somos muy críticos los de la comunidad 2K de que daba mucho asco los tiros al movimiento el año pasado y tal pues este año en principio parece que la situación va a ser algo mejor por otro lado el tema MyPlayer el tema competitivo tiene algunas mejoras es verdad que han cambiado todo el sistema de la construcción de los personajes han cambiado también la ciudad que es algo importante porque la ciudad del 2K22 incluso también del 2K21 eran demasiado grandes se han dado cuenta menos mal que no eran mejores por ser más grandes que realmente suponían una pérdida de tiempo para los jugadores y este año pues dicen que es un 30% más pequeño yo creo que incluso más la reducción que han hecho y bueno sienta bien además tienen distintos puntos en el mapa en los que puedes hacer viajes rápidos y bueno la verdad es que en ese sentido es una mejora para el jugador han cambiado el pabellón han cambiado ya digo la construcción de los jugadores que se ha cambiado totalmente el sistema de Insignia es muy distinto la repartición de los atributos de los jugadores está mucho más limitada con lo cual es bastante más complicado ser un jugador que pueda hacer todo tienes que centrarte más en ser un especialista digamos según que apartado del juego y ya digo en ese sentido muy bien las sensaciones son positivas ya digo como jugador en este caso y como también manager de la sección de 2K en Recativo Thunder y ya digo luego los otros apartados no los he tocado prácticamente nada el My Team más allá de ver las funcionalidades nuevas que tiene sigue teniendo el apartado de Mi Liga que es muy completo como siempre y que está muy bien además para hacer simulaciones de temporadas con las distintas franquicias de la NBA y ya digo un juego que es muy completo como viene siendo todas las temporadas que en lo visual no ha supuesto ningún tipo de revolución ningún tipo de mejora pero que lo jugable es donde realmente sobre todo los jugadores habituales pues van a notar las diferencias y donde lo van a poder disfrutar así que bueno espero que os haya parecido bien esta reseña esta crítica al juego y bueno pues ya comentaréis vosotros que impresiones os han dejado un saludo pues muchas gracias a Prieto por esta reseña del NBA 2K23 opiniones yo voy a hacer un inciso que lo que más me ha llamado la atención es lo que ha dicho al principio también Prieto es que el tema de Michael Jordan le han dado un filtro total que no es imagen de archivo que yo cuando lo vi al principio pensaba que era grados de archivo tal y cual que tú dices ah estas son imágenes que ha cogido de cuando Jordan jugaba de verdad no no es todo recreado en videojuegos es decir que no es imágenes de archivo yo la verdad ahí me quedé loquísimo porque en los primeros momentos parecía que estaban realmente imágenes de archivo y me parece súper conseguido y eso me ha sorprendido mucho a ver yo te puedo hablar a ver me lo he comprado hoy he jugado un rato y hay una mejora gráfica para hacer Play 4 yo te estoy hablando de Play 4 tenemos como novedades por así decirlo tenemos el creador de de build del año pasado de Play 5 que de por si es bastante bueno el barco lo tenemos cambiado también es un barco más grande hay más cosas y en el tema gameplay eso lo noto un poquito más lento tiene el cambio más grande quizás es que no puedes por así decirlo estar todo el rato con el balón siendo por ejemplo si eres base no puedes estar los 24 segundos con la pelota porque este año te cansan mucho más los dribbling son más lentos y y tiene bastantes cosas distintas de un año para otro pasé Play 4 la verdad no sé cómo lo irán manteniendo durante el año no sé si habrá muchos muchos parches muchas correcciones pero de momento a mí no me disgusta ha dado un salto positivo desde el año pasado sí yo considero que sí porque con el creador de Play 5 te da mucho más mucha más variedad de personajes el año pasado todo el mundo iba con 3, 4 los más chetados y este año con el creador por ejemplo las insignias son mucho más limitadas porque ahora va por puntos en plan si tú quieres una insignia de oro si tu personaje tiene 26 para lo mejor tú tienes que gastar de estos 26 tienes que gastar 4 el año pasado por ejemplo eran 3 porque es 1, 2 y 3 llega a oro ahora son 4 y si quieres el último nivel son 7 o 8 entonces hay es lo que ha dicho Prieto no es más difícil tener un personaje completo te tienes que especializar en una o dos cosas ¿ustedes qué opináis? yo tampoco mucho pero sí que me llama la atención un poco que hayan hecho diferencias según he entendido bien puedo estar equivocado que han hecho diferencia entre las versiones de Play 4 y Equipo 1 o sea diferencias jugables quiero decir y las versiones de Play 5 y de Equipo 6 esto es así o sea han hecho diferencias de gameplay y cómo exactamente varían el de Play 5 no lo sé porque no lo he jugado pero el de Play 4 en comparación con el del año pasado el de Play 4 es un poco más lento que se parece un poco al de Play 5 pero el de Play 5 era un poco más lento el año pasado que el de Play 4 pues bueno terminamos con estas opiniones sobre NBA y Carlos sigue con lo tuyo sigue con las novedades en lo que queda del programa ya queda poquito pero bueno espero que dé tiempo ¿no? no, no es fácil yo lo voy a hacer lo voy a hacer rapidillo nos queda más o menos 10 minutos voy a intentar aligerar y si ahora pues queréis ir interrumpiendo queréis ir comentando sobre la marcha muchos comentaréis porque muchos algunos que otros juegos conocidos como por ejemplo el día 2 de septiembre se lanzó el remake de The Last of Us parte 1 que es un exclusivo para nueva generación más concretamente por ahora para Play 5 y para quien no lo conozca pues es un survival horror de acción con zombies que salió originalmente en 2013 pero estamos ante la tercera versión es decir salió en 2013 luego se sacó una versión un remastered para PlayStation 4 y ahora se saca un remake para PlayStation 5 que está en desarrollo para PC yo esto no estoy muy de acuerdo en que se siga refriendo yo prefiero que se trabajen en cosas nuevas antes que refreír pero 80 pavos de juego quien lo quiera se me parece al GTA ¿no? ¿qué? un poco al GTA ¿no? sí está un poquito ahí se ha mejorado un poco pero la verdad es que no hay mucho que justifique esto la verdad no yo creo que bueno si nadie lo ha probado que a lo mejor todavía alguien no ha probado de las sofás yo le animaría que lo probara porque la verdad que es una obra de arte quizás el 1 me impactó más que el segundo a mí también me gustó más el 1 yo creo que también seguimos el día 6 de septiembre se lanzó la versión de nueva generación de Biomutant que me ha hecho mucha gracia porque hemos estado comentando sobre el tema de doblaje y lo que ha ocurrido Biomutant fue muy criticado es un RPG de acción de mundo abierto con una ambientación posapocalíptica en la que encarnamos a un animal capaz de mutar y añadir nuevas habilidades a su repertorio pero es un juego que está bastante bien pero que fue muy criticado porque el doblaje era con unos diálogos repetitivos y yo creo que al actor de doblaje que es bastante bueno no recuerdo ahora mismo el nombre lo que hicieron directamente no le pusieron en no lo ubicaron no le dijeron dóblate esto hubo como mala dirección ¿no? de doblaje no, directamente le dijeron toma el folio léeme estas frases ¿qué pasa? que no había ningún tipo de sentimiento entonces la verdad que bueno que era un poquito repetitivo y si es verdad que pero bueno el juego la verdad que es un sambo es un mundo abierto y está bastante interesante yo lo probé y probablemente en este nuevo generación también lo volveré a probar me refiero a intentar el platino en Playstation seguro comenta J2 en el chat el juego que podríamos haber doblado nosotros no sé si se refería el Biomutant sí el Biomutant tranquilamente tranquilamente porque la verdad que el actor de doblaje es muy bueno pero yo creo que es eso que simplemente a él le dieron le dieron la hoja y le dijeron dóblate esto sin ponerle sin ponerle efectivamente a lo mejor una imagen o no ponerlo en contexto o ponerlo en contexto porque este hombre no me acuerdo si era José no me acuerdo el nombre tío sí que no es malo no, no, tenía ves el currículum y tiene muchas muchas cosas no es lo primero que hace no, efectivamente entonces la verdad que bueno eso ahí queda un poquito al margen el siguiente fue Steel Rissing Steel Rissing que se lanzó el 8 de septiembre y es un videojuego de acción RPG al cargo de Spider y Nacon para PC y Playstation y Xbox encarnamos a un autómata que se tiene que enfrentar al ejército de robots de Rey Luis XVI y tendremos que defender a los ciudadanos de París en una revolución francesa distópica con combates a los Soul un Bloodborne un Dark Soul ¿has puesto defender a París? sí falla el juego defender a los ciudadanos de París en una revolución francesa distópica es decir estamos hablando de robots de autómata estamos un poco una ambientación un poco rara son franceses el viernes pasado también junto con NBA se lanzó Splatoon 3 la tercera entrega de la serie de Splatoon desarrollado y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch y que al igual que su predecesor se lanzará exclusivamente para la misma o sea se ha lanzado exclusivamente para Nintendo Switch y porque quiere decir este shooter diferente de pistolas de bola que nosotros hemos hablado antes del Warzone y tal seguimos y vamos muy rápido porque nos coge el toro la semana que viene el día 19 se lanzará algo para mí mítico Return to Monkey Island si sois muy jóvenes quizás ni os suene pero es una saga mítica de las típicas llamadas aventuras gráficas de point and click cliqueamos y vamos hacia ese objeto o lo cogemos y demás yo jugué a un Monkey Island que estaba dentro de una pelota y era de Nintendo DS y tú con el lápiz ibas rodando no, 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 no pero es la misma saga no, no, no es la misma saga no esta saga es Monkey Ball efectivamente esta saga es Monkey Island la saga Monkey Island que de hecho me lo digo ahora este es el sexto de la serie es un click and point es una aventura gráfica tipo Larry en la que tú tienes que ir cliqueando y cuando cliqueas vas hacia allí cliqueas un objeto y si lo puedes coger o botón secundario cliqueabas y coger accionar, mezclar es decir que es una aventura gráfica de toda la vida no es un juego de acción como tal vuelve a decir J cuadrado que si se ha hablado sobre el Ice of P ese es juego ya a body sin haber salido aún sí pero no se ha hablado porque ni teníamos tiempo ni es un lanzamiento reciente reciente por eso no hemos comentado no hemos hablado no hemos hablado en este podcast no hemos hablado de anuncios o de tal hemos hablado simplemente de los lanzamientos en esta ocasión y nada el juego el juego de Return of Monkey Island que salió el XIX está desarrollado por Terrible Toybox de Ron Gilbert y publicado como no por Devolver Digital en colaboración con Lucas Phil Game este juego es el sexto de la serie de Monkey Island y cuidado que no se lanzará para todas las plataformas por ahora solo estará para Windows Mac y Nintendo Switch no sale ni para Playstation ni para Xbox y para terminar que nos coja el toro tenemos el lanzamiento de FIFA el 30 de septiembre poco que decir del juego de fútbol por excelencia que saca de manera anual eSport tocará ver que trae y si los cambios de jugabilidad van a tener relevancia aunque más vale que se pongan las pilas ya que el año que viene habrá cambios no solo porque la franquicia cambiará de nombre sino porque están saliendo competidores que parecen importantes y pueden comerle la tostada entre otros UFL y Goals hay dos jueguecillos ahí bastante importantes porque el eFootball lo deja ahí un poco pendiente que la verdad que ahora mismo no está a la altura no termina de estar a la altura pero hay dos que a mí me tienen con las orejas levantadas UFL y Goals uno de ellos participante piqué muy activamente que es Goals tiene tiempo ahora sí ya hablamos de él en la primera temporada sí, ya hemos comentado sí, sí y comentaremos las cositas que van saliendo las iremos citando por aquí pues bueno vamos a ir terminando ¿qué tal el primer programa de la segunda temporada? Ale, ¿qué tal? a mí me ha gustado mucho dinámico hemos hablado de temitas chulos opiniones ojalá toda temporada siguen la verdad a ver un problema con la mesa de sonido sí y a pesar de eso hace un programa muy dinámico muy muy igual a mí me ha gustado mucho no hemos podido poner los efectos de sonido las músicas que tocaban a la próxima tenemos un realizador que él ha hecho muy bien y que estará aquí con nosotros lo siento por los fallos pero yo creo que más o menos ha salido con lo que hemos tenido muy bien así que vamos tremendo por aquí despediros Carlos pues nada yo muy agradecido a que hayáis contado conmigo en el primer programa en la segunda temporada y espero estar más por aquí y nada dando guerra José primer día de cole superado ¿no? nos hemos contado todo lo que hemos hecho en el verano así que nada esperemos estar el jueves que viene por aquí también a otro lugar pues muy agradecido que me hayáis invitado otra vez la verdad ha estado muy bien hemos estado en medio variedad con pelis y demás y ha estado muy dinámico ha estado muy muy bien Antonio por música de despedida que me despido este ya es el primer programa de esta segunda temporada volvemos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde terminamos sobre ahora a las 8 y bueno nos podéis escuchar seguimos con Hispanidad Radio este domingo podréis escuchar el partido contra el Betis Deportivo desde el Nuevo Colombino también estaremos por allí un ratito y gracias como siempre a Juan que nos da todo esto gracias a todos los invitados a los oyentes a los comentarios en el chat y volvemos el jueves que viene bueno un saludo hasta luego adiós adiós amén en el